Hola, esto es un nuevo truco Call of Duty Black Ops en modo zombie. Estoy en el mapa de Call of Duty y me he inventado un nuevo truco. Bueno, yo estoy aquí y como veis, este zombie está subiendo y está bajando, sin tocarme. Hay que ponerse justo en la esquina y un poquito a la derecha. Y el zombie sube y baja, y no te da. Como veis, lo mismo con George. Gracias. Bueno, George, a veces te puede dar, pero no te mata ni te tira ni nada, o sea... Bueno, muchas gracias. Suscribiros a mi canal. Gracias. Gracias.